Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo anuncio de mantenimiento Como cada lunes vamos a ver que cositas se van a ir del juego, que son bastantes Y vamos a ver que cositas van a llegar, que también son bastantes y bastante interesantes Sobre todo muy importantes en cuanto a input de perlas Y sobre todo lo que tengo yo ganas es de saber que va a aparecer mañana en el novedades desde Japón Así que sin más, vamos a empezar y vamos a empezar con el tema de que se acaba el evento de los 25 millones de descargas Ya sabéis que este evento ha dado un total de 3 maravillosas semanas en las cuales nos han dado perlas Hemos tenido un montón de eventos activos, hemos tenido la experiencia por 3, hemos tenido la estamina a la mitad En fin, un gustazo, pero ya se acaba, se termina mañana, bueno, ya sabéis, mañana el 14 a las 5 de la mañana Así que se nos va, la verdad es que siempre echo de menos mucho estos eventos cuando se van Porque se agradece muchísimo que la estamina esté a la mitad, se agradece muchísimo que ganes tanta experiencia Nivel 280, la verdad, no sé si he subido mucho, pero sí que tengo la sensación de a pesar de no haber tenido mucho tiempo Haber jugado bastante y haber optimizado, bueno, supongo que podría haber hecho bastantes más cosas Pero bueno, no hay que ser tampoco tan exigente, hay que hacer otras cosas aparte de jugar al Blazing gente Pero bueno, un evento que repito, ha traído un montón de Super Impacts, un total de 4 Entre ellos el Super Impact nuevo, el de Obito, que lo tengo ahí farmeado, no lo he tocado El Super Impact de Sasuke, que por fin he terminado su Limit Break El Super Impact de Kisame, que ni lo he farmeado, ni lo pienso farmear nunca Y el Super Impact de Obito, que ya lo tenía farmeado y no he conseguido pasarme el evento este en menos de 10 turnos De 10, de 50 No tengo a Kakashi y con un solo Kakashi no lo conseguimos Ya veremos si la próxima vez que llegue, si nos lo podemos pasar tranquilamente Así que ya veremos que va ocurriendo Aparte de eso, tendremos una semanita más del evento de Hiruzen Y desaparecerán el evento Emergency Mission de Anko Mitarashi y de Asuma, de Edo Asuma Dos Emergency Mission que bueno, no están del todo mal Y las que entrarán mañana serán bastante interesantes Tenemos las siguientes Emergency Missions Que de hecho, voy a meterme en la información del evento, no vaya a ser que me pierda o que me deje alguna Vamos para allá Hay tantos banners ahora mismo que me agobia ¿Dónde estaba esto? Aquí está, vale Ahí vemos todo lo que estaba activo Y tenemos que la semana que viene los Impacts que van a estar activos será el de Yugito Ni Tendremos también Confrontation and Courage Que es básicamente Hanzo en la Salamandra Y Thundering Veteran que es el tercer ¿Tercer? ¿Tercer? ¿Segundo? Siempre tengo dudas con esto Creo que es el tercer Raikage El tercer Raikage En fin, es que todo se llama Na, menos Darui Ya lo sabéis El único Raikage que hay de Impact Que no es del todo malo Pero bueno, estos serían los Impacts que aparecerían Y en cuanto a Merchants and Missions tendríamos el Chiriku Chiriku, si se llamaba Chiriku Lo tendríamos Hidden Leaf Secret Ultimate Ninja Ultimate Ninja, ya se me va la cabeza Secret Ultimate Taijutsu Que es básicamente el evento del primer Kakashi Que ni siquiera sube a 6 estrellas Pero bueno, un evento graciosito Ya sabéis que agradecí en su día cuando lo volvieron a meter Porque había, yo que sé, desde que salió el juego prácticamente Que no volvía a salir ese evento Y tenemos un evento que me hace ilusión que salga Que es el de Jirobo El de Jirobo Wisdom El único Jirobo 6 estrellas que hay dentro del juego Juraría Creo que no hay ningún Creo que es el único Jirobo 6 estrellas Aparte Sí, sí Tiene que ser el único No hay fallo Tiene que ser el único 6 estrellas Por favor, sacadme un Jirobo bueno Pero bueno Que no sé si lo farmearé Ultimate por el meme Me da mucha pereza porque Tío, es que te dan Chakra Te dan Chakra, te dan suerte uno en uno Es mucho pateo No creo que lo haga ¿Por qué? Porque aparte Como esta Esta última rotación Bueno, estas últimas 10 horas de Ninja Road Va a hacer que ya se acabe Y que cambie Al siguiente mañana tendremos el nuevo Ninja Road Que habrá que darle caña Habrá guía, obviamente No he visto aún como es La gente me ha dicho que es bastante pesado Sobre todo por el mapa 9 Así que me espero un Ninja Road En el que Me va a costar farmear la Acquisición Stone Ya veremos Pero bueno Eso espero Eso espero que acabe cumpliendo Pero bueno También se acaban Los Todos los eventos de De Ramen Que estaban abiertos Ya sabéis que formaba parte de la celebración Todos los eventos de Ramen Y todos los eventos de Scrolls Estaban abiertos al mismo tiempo Como parte de la celebración Y también se acaba esto Pero lo importante Es que También se acaba El evento de las bandanitas Que no sé si le habéis dado muchísima caña Pero bueno Yo supongo que he cumplido Al final he sacado lo que quería Que es la Acquisition Stone completa La tienda va a estar activa un tiempo más Por si acaso Yo que sé Que queréis decidir Que comprar o que no Yo ya me he farmeado La Acquisition Stone Y tengo una copia de Shisui No pienso farmear nada más No tengo tiempo para farmear nada más tampoco Así que ahí se va a quedar 7 días más para comprar a Shisui Que no voy a Que no voy a poder aprovechar Porque no voy a tener dineros Para comprármelo Así que Ahí te queda Shisui Lo siento mucho No eres una mala carta Pero la Acquisition Stone completa La he aprovechado muchísimo más Le he dado ya mi dupe de curación Al Naruto Final Valley Y con el dupe que consigo mañana Ya lo tendré por fin full dupes Así que Ya veremos si lo acabo utilizando en el PvP Que es algo también de lo que hay que hablar Porque mañana Entra de nuevo La Qualifier League Recordad que aparte de Ese nuevo banner Del que hablaremos ahora Que es ese que estáis viendo por ahí También entrará La nueva Qualifier League Que hace que nos podamos clasificar En tieres de rango 10 Para clasificarnos en la 5k League Y a partir de ahí Intentar conseguir al personaje Que sabéis que va a ser Minato Sobre todo tengo ganas De mañana De ver la actualización de la japonesa Para ver a ese Minato Al menos el arte Porque tengo muchas muchas ganas de verlo Sabéis que soy Hiper mega fanboy de Minato Así que ya veremos Que es lo que sale Espero que no me decepcione Pero obviamente también Lo que hay que celebrar Es que clasificarnos En ese tier Ese rango 10 Es relativamente fácil Ya sabéis que mientras subimos No perdemos puntos Y nos da un total de 40 perditas Y luego ya parte Las que podamos conseguir Dentro de la propia 5k League Sabéis que tengo un poco de información Que me da un poco de miedo Mañana le echaremos un ojo En especial al tema del banner De PvP Porque sabéis que Según la traducción Que vi en el móvil Y demás Esta Jinata va a estar Como busteada En esta 5k League Estilo de que Quien la use Y va a conseguir más puntos De nuevo Espero que Lo único que consigan Extra Sean más Monedas De PvP Por favor Lo único que pido es eso No puede convertirse Esto en un Pay to Win Igualmente no creo Que sea una carta Que se vaya a poner mucho En el meta Personalmente Aunque me gusta bastante No creo que vaya a ocurrir Pero bueno Quizá me sorprendan Quizá me sorprenden Ya veremos Y si en el caso De que se puedan conseguir Puntos más rápido Que sea solo en la Qualifier League Por favor En la 5k League No debe ocurrir eso Así que nada Repito Mañana entrará Esa nueva 5k League Input de verlas Increíble Y aparte Que tendremos Pues tendremos también El tema del banner El tema del banner Que también es importante Y es que desaparecen Los dos banners Que han sido característicos De toda esta Celebración De los 25 millones de descargas Un banner en el que me estampé El banner de Naruto Un total de 9 multis Solo 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 Un Naruto nuevo Nada más Que fuese aprovechable Pero bueno Luego Supongo que Se acabó Se acabó cumpliendo El karma Cuando me dieron A Sasuke En el multi Número 4 Junto con Shisui La verdad es que Muy contento al final Bastantes perlas estampadas Pero bueno Ya tengo 224 Y es que Con todas las que nos han dado Con todas las diarias Con todos los eventos De verdad Lo del Naruto Blazing Bajo mi punto de vista Es uno de los mejores gachas Free to play friendly Que hay O sea es que Me encanta Tenía 0 hace nada Tenía 0 Hace 3 semanas Estampé todas mis perlas Tenía 0 Y tengo 224 ya De verdad que Muy 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 contento Y mañana se viene Ninja Road Se vienen las Qualifier League En fin Muy contento Se van a venir Muchas muchas perlas Para el aniversario gente Aparte de las que Acabe comprando Porque sabéis que eso va a ocurrir Eso es inevitable Pero bueno Desaparecerán estos dos banners Y el banner Que también desaparecerá Será este de Shikamaru Y de Rock Lee Al cual ni he tirado Ni pienso tirar Sé que muchos de vosotros Habéis tirado Por ser personajes Por así decir especiales Pero tampoco creo que sea Muy increíble Ya veremos si este personaje Se asienta Sobre todo Shikamaru En la 5K League Porque pinta muy top Ya sabéis que estunea 3 segundos Lo cual es una estupidez Increíble Y también desaparecerá Obviamente este banner Que era sin Steps En el cual estaban Todos los personajes De Blazing Festival Sabéis que en los banners Por Steps Por ejemplo No estaban Ni Sasuke Final Valley Ni Naruto Final Valley Ni el Madara Doble Rine Ni el Edo Hashirama Pero en este banner Si que estaba Y hay muchísima gente Que ha tirado unos cuantos singles A ese banner Y le han salido Pero bueno Lo que también me da Bastante rabia Es que desaparecerá El banner este De Friend Points Mejorado Sabéis que Lo ponen cada celebración Y sigo diciendo Que una de dos Que no limiten Los Friend Points En la box Por favor O que siempre Este activo este banner Porque no lo entiendo Pero bueno Me da un poco de rabia Porque vamos a seguir Vamos a tener que seguir tirando Porque recordad Que están las diarias Insisto Seguid ahorrando Seguid haciendo las diarias Porque por cada día Que juguéis Por cada vez Que hagáis las diarias Que es hacer una misión de historia Hacer 3 de Trials Hacer 3 Emergency Missions En Multiplayer Y tirar los singles Y un Y un single o multi diario En el En el banner de Friend Points Conseguimos 4 perlas 4 perlas diarias 120 perlas al mes De verdad Aprovechar eso Porque bueno He dicho también lo de la historia Creo que si En fin De verdad Aprovecharlo Aprovecharlo Porque merece la pena 100% Ya habéis visto Todo lo que ha aumentado Mi box Aparte si que es cierto Que me farmeé Obviamente el evento De Hiruzen Que son 30 perlas también Junto con sus drops Pero bueno Eso lo tenemos todos Pero lo importante Lo que marca la diferencia Son todos esos Farmeos diarios Que tenemos que hacer Para que vayan aumentando Muchísimo más Porque bueno Si tú consigues 30 cada evento Pero luego no vuelves a jugar Básicamente estás perdiendo Cada semana Pues eso 60 perlas Bueno 30 perlas Es una barbaridad Así que de nuevo Seguid dándole caña Porque merece muchísimo 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 La pena Así que lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Voy a seguir trabajando En mis cositas Y mañana esperemos El nuevo Novedades de Japón De nuevo Saldrá ese Minato Obviamente Pues que tengo muchas Muchas ganas De saber cómo va a ser Y lo que más tengo ganas De nuevo El Phantom Castle Que parece que se han olvidado De este modo de juego Aunque dudo que lo metan mañana Ya veremos Probaremos Ninja Road Habrá vídeos Etcétera Ya veremos Gente Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego